Una agencia de larga data y gran prestigio, por cierto, y no solo dentro de las fronteras argentinas. Bueno, allí se hablaba justamente de un problema que hoy está en la mesa, literalmente, no solamente en la informativa, no solamente en la del gobierno, sino también de todos los argentinos, en particular de los santafesinos y más aún de los rosarinos. Estamos hablando de la situación planteada por el narcotráfico en la ciudad más importante de Santa Fe. Ese trabajo que ayer compartíamos y que vamos a estar viendo en imágenes mientras charlamos con él, justamente, nos lo envió Marcelo Sena, justamente, que es trabajador de TELAM y a quien ya estamos saludando. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Abel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Gracias por el llamado. Te pregunto antes, ayer nuestra conversación se frustró por las condiciones climáticas. ¿Hoy cómo estás allí en Buenos Aires? Que veo que hay una gran tormenta. Seguimos mal. Acá hay un temporal que está afectando muy fuertemente al centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Parte de la capital federal está muy duro el temporal y se espera que sea de grado, de alto grado. Según los meteorólogos, se están hablando de la alta roja. Bueno, esperemos que sea lo menos malo posible, ¿no? Ya bastante pasaron por esta situación. Después de tanto daño a la naturaleza, la naturaleza habla, ¿viste? Sí, sí. No deja pasar estas cosas. Marcelo, contame un poco sobre ese informe, ¿no? Que vos me comentabas cuando nos pusimos en contacto. Es, bueno, de una agencia que trabaja sobre estos temas. Bueno, este informe que me pareció muy importante, serio, pude tocar en las redes y en los portales, es un informe de Info Soberana, el portal de noticias que se especializa en todo el tema que hace al tema económico del río Paraná, la cuestión soberana de la soberanía, la cuestión de los puertos, y bueno, hace un informe muy, muy detallado de toda la complicidad que existe en el río Paraná, en los gobiernos que atraviesa nuestro río Paraná, todo lo que hace al contrabando, a la falta de controles de los estados, tanto provinciales como nacionales, y obviamente que también está la cuestión del narcotráfico. El mismo informe de Info Soberana hace mención a envíos de muchos kilos de drogas, concretamente de cocaína, que llegaron a Países Bajos hace años atrás, y bueno, me pareció que era un informe serio, un informe que coincidía con muchas denuncias de diputados, de distintos diputados de Santa Fe, que vienen haciéndose eco, y vos sabés que hay muchas noticias, Abel, que rebotan, lamentablemente rebotan en la general paz, y que nos llegan a los sectores de poder, ¿no? Hay sectores financieros, económicos, inversionistas, que están implicados, gravemente implicados en ese informe, y bueno, me pareció importante poder difundirlo, en este caso no como trabajador de prensa de Telam, porque lo hice de forma particular y de forma solidaria con Info Soberana, para que se conociera, conociese más esta historia y este drama, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, aquí una de las conclusiones que no se necesitaba hacer muy sagaz de mi parte para llegar a ella, es que esto no se soluciona simplemente poniendo más gendarmes en la calle, ¿no es cierto? Claro, y no se soluciona solamente hablando de la tragedia de un asesinato, o de la tragedia que están viviendo los rosarinos, por eso el informe habla de por qué se habla de Rosario, ¿no? Es de esta forma solamente cuando ocurre la tragedia y no ver la cuestión de fondo, y bueno, me parecía que el tema del río Paraná y la soberanía de los puertos, y el tema de las concesiones internacionales, y la falta de control de los gobiernos de este, de la anterior, ya lleva casi 40 años las licencias ahí a los países extranjeros para que operen con su propia bandera y con sus propias leyes y con sus propias costumbres, y los estados argentinos, el estado nacional y los estados provinciales mirando para otro lado, ¿no? Cuando por ahí está saliendo el 85, 85% de nuestra producción agropecuaria, bueno, siempre fue un tema que el río Paraná me ha apasionado como trabajador de prensa, y bueno, ya entiendo por lo que he aprendido en estos años, que no, no, no me he visto, no me he visto lo que está ocurriendo con el acuífero guaraní, con los que tenemos, porque, ¿no? Vos sabes que se corta un poco, Marcelo, pero mencionaste el acuífero guaraní, que es otro gran tema, ¿no es cierto? No está, no sé cómo me está haciendo. Ahora se normalizó un poco, ¿no? Pero decía que mencionaste el acuífero guaraní, y el agua es uno de los grandes tesoros que tiene nuestro país, que seguramente es codiciado por muchos, ¿no? Y que esto no está desvinculado a ver de lo que está ocurriendo en la ría. La guaraní, lo que está ocurriendo con el litio, lo que está ocurriendo con el lago escondido, fui enviado especial de la agencia Telam a Río Negro a cubrir todo lo que hacía las protestas de muchas organizaciones de la sociedad, de los trabajadores, de los indictatos, de defensa de la soberanía, al lago escondido. Y eso es, como lo pudo escribir en la agencia, un país dentro de hoy. Joel Lewis y sus hectáreas y su venta ilegal, la compra, perdón, la compra ilegal de esas tierras en la década del 90, es ilegal de territorio y de un lado. Fue un techo. La constitución nacional lo están denunciando a los cuatro vientos muchísimas organizaciones de la argentinidad y la soberanía nacional. Está terminantemente prohibido vender territorio que tenga que ver con países limítrofes, con países fronterizos. Y en ese caso, este lago escondido es limítrofe con la frontera con Chile. Bueno, ahí hay un aeropuerto en Río Negro, ilegal, hay un lago, y está absolutamente prohibido el paso a la Argentina. Bueno, todo esto me parece, Abel, y por eso me parece importante difundirlo en los medios que uno tiene, ¿no? En este caso, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram. Poder, mucha gente agradecida porque no sabe qué ocurriría en Santa Fe, yo no sé qué está ocurriendo en Rosario. Esto no tiene que ver con este don tema, no tiene que ver con... Toda la gente asombrada, bueno, porque es noticia que los intereses de los medios de prensa están permanentemente censurando para que el pueblo no sepa, ¿no? Bueno, esto se imbrica absolutamente con la importancia de la agencia TELAM que quieren desarticular, ¿no es cierto? Este gobierno quiere desarticular. Esto solo TELAM lo puede presentar, ¿no? Nosotros, en forma muy humilde, pero con fuerza y con formación, hemos podido difundir algunas actividades a la defensa de la solidaridad, a la defensa del territorio, lo que está ocurriendo con el avance en todo lo que hace a la extranjerización de la tierra, porque lo del río Paraná y los puertos no es solamente el agua. Por supuesto. No es solamente los barcos y la falta de control y el contrabando y lo que se lleva y lo que no se llevan en esos barcos que se van a distintas partes del mundo. Nosotros hemos podido difundir, gracias a Dios y al rol que nos da el Estado de poder difundir todas las voces, en estos momentos se ha desatado otra vez el temporal, así que se corta, Abel, interrumpirme cuando vos quieras. No, por favor, está bien. Quería preguntarte... Entonces, hemos podido, gracias al rol del Estado y de los distintos gobiernos, más o menos ir metiéndonos en el tema que hace también a los intereses del pueblo, a los intereses del país, a los intereses de la patria. Y el río Paraná, el acuífero Guaraní y el agua escondido tienen un hilo conductor. Esto no tengo la menor duda. Bueno, en este informe que vos enviabas hay un hecho que quizás sea simbólicamente el más impactante. El ministro de Justicia de la Nación fue abogado defensor de narcotraficantes. Claro, no es un informe mío, Abel, por favor. No, 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 ya lo sé, pero es así. El informe de Info Soberana denuncia con claridad la vinculación que tiene el actual ministro de Justicia, con haber defendido a capos narcotráficos. Sí, sí, sí. Incluso el intendente de Entre Ríos, de Paraná, que terminó preso. No sé, fallecido ya, pero terminó preso por actividades de ese tipo. El ex intendente de Paraná, si no mal recuerdo, terminó fallecido y con condena en la cárcel en Entre Ríos. Bueno, son esas cosas, pero parece que estuviésemos a años luz, ¿no? De que esto se debata con seriedad y que los diputados y los senadores, los intendentes y los gobernadores pongan todo lo que tienen que poner arriba de la mesa para que de una vez por todas se pueda... Mirá, Abel, hay un dato que yo he aprendido en estos años. Por el río Paraná se transportan toneladas y toneladas de alimentos a distintas partes del mundo. En impuestos se evaden más de 50 mil millones de dólares por año. Terrible. Los números a veces nos abruman y no nos permiten hablar con tranquilidad y con mucha tranquilidad sobre esto. 50 mil millones de dólares es de deuda externa argentina en un año. Sí, sí, sí. Y que el Estado no ve y no controla y que no piensan, no piensan, por lo que tenemos entendido, menos con este gobierno de Javier Milay, no piensan poner un solo acento en la letra chica. Solamente el gobernador Kicillof quiere darle impulso a todo lo que hace al dragado del canal Magdalena, que es la continuidad en el río de la Plata, es la continuidad para todo lo que hace a la producción que sale del río Paraná. Pero parece que la cosa se queda trunca y que va a ser un negocio para Uruguay porque toda la producción del río Paraná va a ir por los puertos de Montevideo. Así es. Te hago la última pregunta, Marcelo, para que atiendas el problema en tu casa. ¿Cómo está el tema Telam? ¿Cómo sigue la historia? Nosotros seguimos en plan de lucha, ya estamos entrando en el día 16, prohibirnos el ingreso a trabajar, que quiere conseguir acercar dinero del Estado y ahorrar dinero, no nos deja trabajar y nos paga el sueldo. Es por eso que nuestro sindicato, el sindicato de prensa de Buenos Aires, está acompañando a la dirección de la familia, que todos los municipios están en un campamento, en los dos edificios históricos, en la agencia de prensa en Buenos Aires. No, 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 nadie se puede grabar las cámaras de video y de fotografía, y hay que estar cuidados de ahí, porque es por una parte del Estado internacional. Con lo tanto, seguimos trabajando, volver a trabajar en forma inmediata y volver a la mesa de negociación con el gobierno. Marcelo, ya se corta mucho, así que aquí te despido y te digo hasta una próxima ocasión seguramente. Lo mejor para los compañeros de Telam, para vos desde luego, y gracias por esta comunicación. No, el agradecido soy yo, Abel, gracias por estos minutos y sigamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo para vos. Marcelo Sena es trabajador, estábamos comunicando por teléfono, tenía muchas dificultades para poder ponerse en contacto con nosotros, como ustedes habrán notado. Trabajador de Telam, su propia situación junto con la de sus compañeros, en la última parte no se entendió mucho, pero lo que nos contaba era que ellos siguen trabajando, tienen un portal que armaron, que sirve para mantener activa, digamos, el trabajo. Por supuesto, no se les permite el ingreso a la sede de Telam. La situación se dio de manera incluso hasta un tanto violenta, porque se enviaron fuerzas de seguridad para que no se les dejara entrar. Pero ellos, además de este reclamo que están haciendo, están velando por la integridad de los numerosos objetos que están allí dentro, que pertenecen al patrimonio nacional, computadoras, cámaras de video, cámaras fotográficas y el largo, etcétera, que uno puede imaginar en un edificio que es enorme y, por otra parte, con tantos años de trabajo. Ese es el tema, digamos, personal y de los compañeros de la Agencia de Noticias Argentina. El tema Rosario, bueno, ayer veíamos ese video y algunas de las cosas que revelan que la situación es enormemente más compleja y, por lo tanto, por serlo, no tiene una sola respuesta que podría ser saturar de policías a las calles de Rosario. Policías, fuerzas de toda índole, no importa eso. La cosa no pasa por ahí o, en todo caso, no solo por ahí. Ello apenas sería un elemento, quizá no el más importante. La verdadera cuestión pasa por otros lugares. Ustedes escuchaban las cifras, son inimaginables para un mortal común. 50.000 millones de dólares, una cosa que uno no puede concebir en su cabeza. Bueno, aquí está planteado, ¿no? Ahora viene la responsabilidad política. Diputados, senadores, gobernador, presidente, en fin, lo que uno puede imaginar. Vamos a una pausa en nuestro fuera de agenda. Seguimos dentro de algunos minutos. Gracias.